¡Gameplay Day! ¡Empezamos! ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT, o Mayor Zetus, o Micaelo Di Mangioria. En fin, os saludo con mi avatar de Europe 1200, la modificación medieval para el Mount & Blade Warband. Y todo para presentaros, para introduciros este Gameplay Day número 7. Puedo deciros, queridos suscriptores y curiosos, que hoy vamos a hacer historia en el Youtube hispanohablante. Anteriormente ya rompimos el récord de mayor número de vídeos editados publicados en menos de 24 horas con 32 vídeos en total. Hoy lo superaremos, llegaremos a 34. Y eso lo que significa es que habrá vídeos para todos los gustos, así que sencillamente preparaos un buen bol de palomitas y a gozarlo. Con esto queda abierta la Mayor ZT Week que durará un total de 5 días. Con la que celebraremos que llevo ya 10 años subiendo cositas al Youtube. En fin, solo os pido que lo disfrutéis y le metáis un buen likeazo a cada vídeo. Y bueno, qué decir, saldrá una nueva publicación cada media hora. Así que pendientes a las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde quedaréis bien informados acerca de todo lo que está pasando. Y con esto todo dicho, preparaos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!